Amada mía Gran sorpresa La que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Amada mía Eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que había soñado Yo soy todo feliz Has surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz Te consuelo Eres más De una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte Al amor Amada mía Mis lares Claman tu presencia Riega tu lluvia De inocencia Por mi corazón Amada mía Reina de luz Y la esperanza Tienes el don De dejar La calma Es que eres El amor El amor Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz De consuelo Eres más De una vida Por dejar de ser tuya No llega No llega Mira nena Y entregarte Al amor Amada mía Grata sorpresa La que Me has dado Mira Es que yo Necesitaba Un amor Soy Enamorado Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía